¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de La Nieta Elegida. Bueno, esta novela que nos atrapó noche a noche ha sido una historia muy llena de mucha intriga. Luisa, una humilde muchacha que nunca se imaginó cómo cambiaría su vida, ahora se dio cuenta que es una rueda y que su supuesto padre, Braulio, terminó siendo el asesino de su verdadero padre, Sergio. Luisa tuvo que luchar contra muchos obstáculos, la ambición de una familia que no la quería y los celos de su prima Vivian por su novio Juanes. Para este final, los malos tendrán su merecido. Vivian, Rosa, Nicolás y Braulio pagarán caro. También veremos que Milán y Laura podrán ser felices. El último capítulo será el día de la boda de Juanes y Luisa, donde estarán sus familiares, como Laura, Milán, Sara, Augusto, Perpetua. Pero los que no vemos son a Nicolás, Rosa y a Vivian, al parecer quedaron muy mal con toda la familia. El final de La Nieta Elegida es uno de los más esperados y realmente la historia va a tener el desenlace que todos queríamos. Juanes va a quedar con Luisa y Luisa sí resultó siendo una Roldán y además resultó siendo la nieta elegida de Doña Sara. Señores, ¿ustedes qué opinan de este final? Los invito para que comenten y además nos sigan a través de las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!